Con el fin de crear o consolidar emprendimientos en Río Negro, ya está disponible el concurso Capital Semilla, donde aproximadamente 500 millones de pesos servirán para que sean financiadas nuevas ideas de negocio. Uno de los ejercicios más exitosos que hemos tenido es poder promover el emprendimiento, promover el empresarismo a nivel local y una de las estrategias ha sido el concurso Capital Semilla, que el año anterior entregó cerca de 500 millones de pesos, beneficiando a no menos de 80 emprendedores. Este año esperamos superar esa cifra y superar el número de emprendedores a impactar. Son 510 millones de pesos que se ponen en concurso en cinco categorías, donde esperamos que sean cerca de 100 emprendedores que sean beneficiados. Ya hoy la convocatoria está abierta, bueno, hasta el 22 de julio podrá ser la inscripción vía web con toda la información y los términos de referencia que tenemos publicados y después de esa fecha ya viene todo un proceso de calificación. Serán decenas de emprendedores los que se beneficiarán con este proyecto que en el 2022 tiene cinco categorías habilitadas para dinamizar la economía local. Pues bueno, es una oportunidad muy buena para nosotros emprendedores, para poder fortalizar nuestros emprendimientos, también para invitar a los nuevos emprendedores y a la gente que está pues como con su idea de negocio y todo, a que vengan y se acerquen a la alcaldía, que acá sacan pues como programas muy buenos para nosotros. Para esta versión entonces se desarrollaron cinco categorías en las cuales los emprendedores pueden escoger. La primera es idea emprendedora. La segunda, emprendimientos en marcha. Tercera, fortalecimiento a las asociaciones. Cuarta, tiene que ver con turismo, el fortalecimiento al sector del turismo. Y hay una muy especial para los jóvenes en donde 30 jóvenes se pueden beneficiar y esa es emprendimientos juveniles en marcha. Los invitamos a todos a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y buscar asesoría para así seguir avanzando más. En la página web rionegro.gov.co podrán conocer todos los términos del concurso para presentar sus propuestas y de esta manera aplicar a los recursos que les permitan consolidar sus proyectos productivos.